... Muy buenas noches, bienvenidos a esta previa del Gata al Agua. Son las 10 menos cuarto y evidentemente vamos a estar con la vista puesta en Barcelona. En esa minicumbre de jefes de Estado que se ha celebrado esta tarde entre Pedro Sánchez y Quim Torra. Ahora, en el Gato de hoy vamos a hablar mucho de todo ello, porque no es baladí, puede ser un error, una irresponsabilidad histórica lo que ha ocurrido hoy. Equiparar al presidente de una comunidad autónoma con el presidente de un gobierno. Eso será a partir de las 10. También vamos a hablar en el Gato de hoy de la justicia española por tres casos en concreto. En primer lugar, la situación del asesino de Laura Luelmo. Reincidente. Era un preso de confianza, por cierto, en la cárcel de Huelva. Hizo, por cierto, también los cacareados cursillos de género en prisión. Salió en octubre, a los 17 años de condena. Y a los dos meses, viola y mata a la joven Laura. Un drama del que debemos reflexionar sin lugar a dudas. Y también la utilización y politización que de todo ello está haciendo la izquierda de nuestro país. Digamos, sociabilizando la culpa. Es culpa de la sociedad, de todos los españoles, lo que ha ocurrido. Y no era turbado y no como consecuencia de la maldad humana. Hablaremos de todo ello, como también de la situación de Eduardo Zaplana. Es un auténtico escándalo lo que le ha ocurrido al exministro, lo que le está ocurriendo al expresidente de la Comunidad Valenciana. Más allá de lo que digan los jueces sobre los delitos de los que supuestamente cometió, de los que se les acusa, cómo es posible que un preso con leucemia, en evidente deterioro diario, los jueces no le hayan dejado irse a su casa, al hospital, a tratarse. Una enfermedad grave de la que saben ustedes que tuvo un trasplante. Zaplana se va apagando poco a poco. Esta es la realidad y los jueces lo saben. Prueba de ello es que ha tenido que ir de urgencia al Hospital de la Fe de Valencia debido a una brusca bajada en sus defensas. Es la justicia unhumana. Inhumana, mejor dicho. Se puede permitir un caso como este. Y también, no menos polémico, ha sido el caso de Pedro Antonio Sánchez, que es llamativo. Le imputaron al expresidente de Murcia, como saben, por supuesto los delitos de falsedad documental y prevaricación a comienzos del año pasado. Era presidente de Murcia, de la comunidad, del Partido Popular. Ciudadanos le obligó a dimitir si quería mantener su apoyo en el gobierno. Dimitió. Y ahora, año y medio después, la justicia le ha absuelto. No porque considerara que no había cometido esos crímenes, que eso ni se ha juzgado, sino porque ha habido un error de forma en el tiempo, pero le ha absuelto. La pregunta ahora que cabe hacerse es, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa con él? Hay que reinstaurar en la política, en la presidencia de Murcia y a su honor. Los límites sobre las imputaciones, las exigencias de dimisión por parte ahora de los partidos políticos, también de los aforamientos. Es un tema que se está negociando en Andalucía, entre PP y Ciudadanos. Retirar los aforamientos a todos los políticos y que puedan ser juzgados como gente de a pie, como usted, como yo. ¿Es eso positivo? ¿No lo es? En fin, interesante programa que tenemos por delante. Les presento ya a la mesa que hoy nos acompaña, Eduardo García Serrano, muy buenas noches. Buenas noches Gonzalo, a la mesa, a los televidentes, un placer estar aquí. Gracias por estar en el programa. Diputado del Reino de España, José Rá, muy buenas noches, por la provincia de Aoyla, que no me quiero olvidar, muy buenas noches. Muy buenas noches Gonzalo, encantado de estar aquí otra noche. Gracias por estar en el programa. José Javier Esparza, muy buenas noches. Muy buenas noches Gonzalo, mi compañía, e incluso Eduardo García Serrano. Además, muy buenas noches a todos y a Eduardo, muy bien. Gracias José Javier, Alejo Vialcuadras. Buenas noches. Qué bueno verle. Igualmente. No se me imaginaba que usted estaría esta noche con los CDRs en Barcelona, pero bueno, hablaremos luego, más adelante, a partir de las 10. Vamos ya con la noticia que destacarían los analistas que hoy nos acompañan. Qué noticia destacan de la actualidad y cómo la enfocan. Eduardo, comenzamos por ti, si te parece. Bueno, parece mentira que haya que hacer esto, pero dado el ambiente político y social, es necesario hacerlo. Vamos a ver cándidos y tontos que nos escucháis. La pena de muerte es perfecta, la pena de cadena perpetua es perfectamente democrática. Perfectamente democrática. Lo que es antidemocrático es tratar con un código penal que es una malva a un asesino monstruoso, a unos asesinos monstruosos. Eso es lo que es antidemocrático, es antisocial y es antihumano. A un sujeto que asesina a una mujer de 82 años, que se le concede, no sé por qué, sí, por respeto a sus derechos humanos, un permiso carcelario, y que en ese permiso carcelario intenta asesinar y violar a otra chica, vuelve a la cárcel, cumple su condena, escasísima, de 15 años, sale y a los dos meses mata a Laura Luelmo después de violarla, pues hombre, en fin, Francia, en Estados Unidos, vamos a hablar de Estados Unidos, en Italia, en Alemania, en Gran Bretaña, este señor estaría condenado a cadena perpetua, sin eufemismos de permanente revisable, porque si es permanente no es revisable. Cadena perpetua. Usted entra en la cárcel y saldrá de la cárcel cuando muera de muerte natural o cosido a puñaladas en el patio por algún que otro recluso, cosa que es bastante frecuente en las cárceles, en una caja de pino. Usted no puede estar en la calle. Y la responsabilidad colectiva de lo que le ha sucedido a Laura Luelmo, como a tantas otras que la han precedido, es de los diputados que votaron a favor de ese código penal que es una malva, de los que se abstuvieron para estar a las tortas y a las tajadas. Por supuesto, de los jueces, esos jueces que aplican la ley de una manera matemática. Bueno, vamos a desarrollarlo luego, si te parece, pero el titular, desde luego, es contundente. La cadena perpetua es democrática. Gracias, Eduardo. Diputado, su turno. ¿Qué noticia destaca el día? ¿Cómo lo enfoca? Pues yo quiero llamar la atención a todos los telespectadores de que nos van a engañar en Cataluña. Yo creo que vamos a asistir a un teatro. Ese teatro, el primer acto, ya lo hemos visto. Se han querido meter en la boca del lobo diciendo que iba a haber muchísima tensión, que iba a haber, pues yo creo que no va a haber absolutamente nada. Y que es una parte más de ese entreacto que yo denuncié cuando me estaba presentando en las primarias, que es este pacto del TINEL 2.0 de orillar a todo el centro derecha en España y hacer una nueva constitución, una nueva democracia con la izquierda y todos los que le rodean. Y entonces, esto es lo que va a pasar en Cataluña. Van a escenificar que hay una distensión, que Pedro Sánchez es el que es capaz de llevar a un... el conflicto del procés, sacarlo de donde está, a probar los presupuestos que ayer se vio... Vamos, ya se está viendo el... Hoy se ha probado el techo de gasto, la senda de estabilidad. Ayer a Borrell no le reprobó nadie en el Congreso más que el Partido Popular. O sea, ya va a haber presupuestos para el año 2020. Obviamente, esta parte de Cataluña celebrar el Consejo de Ministros y todo lo que era la tensión, pues no va a pasar nada y entonces se van a poder avalar los votos del independentismo catalán y de Podemos. Y entonces, pues nos van a ir orillando a todo lo que es el centro derecha, que además estamos divididos. ¿Y cuál es el signo palmario? Pues lo que está haciendo Ciudadanos. ¿Cómo está Ciudadanos alargando el proceso artificialmente en Andalucía para que no haya gobierno? ¿Y cómo empiezan a girar? Ya lo digo, ayer no parecía ni Ciudadanos ni Podemos, esa nueva política no pidieron la dimisión de Borrell en la Comisión. Por lo tanto, nos van a engañar en Cataluña y lo que vamos a tener son los presupuestos de Sánchez en el 2020, blanqueados por el propio Sánchez, una convocatoria de elecciones en que los antipáticos volvemos a ser el centro derecha esta vez dividido entre Partido Popular y Vox, porque ya os digo que Ciudadanos está abandonando. Muchísimas gracias, diputado José Javier. Yo también creo que nos van a engañar en Cataluña, pero además se van a engañar entre sí. Y los platos rotos los pagarán todos los españoles como de costumbre, así que va a ser interesante verlo. Pero bueno, yo había escogido otro tema, seguramente el menos popular de todos, pero hay que poner encima de la mesa, tú lo has puesto en la entrada del programa. Lo que ha pasado con el expresidente de Murcia, obligado a dimitir por Ciudadanos, por cierto, por una imputación que ahora queda en agua de borrajas. Ni siquiera se ha juzgado si hubo no delito, no se ha llegado aquí. El problema es ahora quién lo arregla. ¿Quién arregla su situación política o su honor? Todo. Porque es que este hombre dice, ahora la política no puede volver porque será el corrupto. Pero es que su propia vida personal y profesional queda ya manchada por una varahunda mediática que le ha señalado desde el principio. Como se ha creado toda la atmósfera de terror mediático, nadie sabe en su defensa, porque si te pones al lado del lapidado, terminas lapidado tú también. De tal forma que se queda solo. Nadie se atreve a decir, bueno, es que conviene pensar que a lo mejor ha sido inocente. No, tú no eres culpable también si dices esto. Bueno, y ahora aquí. Yo entiendo que cuando se plantea la cuestión de los aforamientos es más popular decir, ningún político tiene que estar aforado porque eso es una injusticia. Bueno, vale. Primero, aforamientos hay en todos los ordenamientos jurídicos del mundo. Y la razón es que precisamente un político es particularmente sensible a la hora de ser imputado, o investigado por un delito. Por tanto, se exige, bueno, que la forma de que nadie tenga que andar dimitido todo el día por cualquier acusación es precisamente esa del aforamiento. Yo no sé si es o no una buena solución. Y en todo caso me parece importantísimo subrayarlo y poner encima de la mesa. Yo no sé si Pedro Antonio Sánchez es o no un delincuente, una buena persona o una mala persona. Pero no tengo ni una sola razón para pensar que ha hecho algo malo. Y la justicia tampoco. Y sin embargo, su papel hoy, su cara hoy, su honor hoy ante la sociedad es la de un hombre que ha delinquido sin haber hecho nada. Efectivamente, hablaremos de ello. Gracias, José Javier. Alejo, tu turno. ¿Qué noticia destacas y cómo lo enfocas? Bueno, mi titular de hoy es Pedro Sánchez humilla al Estado en Cataluña y sacrifica a España y a su partido, también de paso, a su mezquina ambición personal para seguir unos meses más en la Moncloa. El espectáculo de esa cumbre bilateral entre el gobierno de España y un gobierno autonómico, golpista, es algo absolutamente inaudito. Es decir, Pedro Sánchez nos ha arrastrado a todos los españoles por el suelo con tal de permanecer un tiempecito más en el poder. Y yo creo que es dramático. Nosotros hemos venido avisando aquí de que mañana Cataluña podía volver a ser como en la semana trágica la rosa de fuego, ¿no? Que podía producirse la cantidad de tumultos, de violencia, de ataques a las fuerzas del orden, de destrucción de mobiliario urbano, de cortes de carreteras, de vías ferroviarias, en fin, llevar a Cataluña al caos. Sin embargo, cabe la posibilidad, efectivamente, de que en el último momento Sánchez haya aceptado doblar la rodilla en cárcel de hinojos ante el separatismo golpista y a cambio éste benévolamente le concede que mañana ese desorden, digamos, no se desmadre, ¿no? no se desborde. Y a partir de aquí, pues, como nos explicaba José Erra, pues, ya los presupuestos. Sin embargo, yo creo que esto, en el caso de Sánchez, es pan para hoy y hambre para mañana, porque Andalucía nos ha dado la señal. Es decir, es tal la vileza, es tal la bajeza, es tal la miseria de la actuación de este gobierno y yo no tengo ninguna duda que con o sin presupuestos dure un poco más o dure un poco menos. El castigo en las urnas que recibirá en las elecciones generales será tremendo. Saludamos a Julio Ariza, presidente del Grupo de Inter Economía. Julio, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, su noticia, ¿qué le llama más atención del día? Me ha llamado la atención que Eduardo Zaplana esté en una situación casi agónica en un hospital de Valencia y me ha llamado poderosamente la atención que hasta Pablo Iglesias haya tenido que salir a decir que el encarnizamiento y que la tortura no parecen conciliables con un estado de derecho solvente y creo que Eduardo Zaplana debe pasar las navidades en su casa y así lo deseo y espero que haya una justicia que utilice la ley de enjuiciamiento criminal con sentido de la responsabilidad y no como se está siendo utilizada en este momento y además contrastas eso con otras realidades como el asesino Montoya en la calle pues a uno se le queda la cara de se queda a uno asombrado verdaderamente y por otra parte sobre el tema catalán tendremos esta hora de hablar ¿cómo está Eduardo Zaplana? ¿está en el hospital de la fe de Valencia? ¿cómo está en este momento? ¿ha tenido que dejar la cárcel por una bajada de defensas? ¿sabemos cómo está? Bueno, yo le he visitado personalmente en la cárcel en varias ocasiones y no hace una semana que estuve con él por última vez ¿y cómo le vio? y le vi pues francamente mal francamente mal muy desmoralizado muy hundido es un hombre que lleva siete meses en la cárcel y que todavía no sabe de qué se le acusa no sabe de qué se le acusa un segundo Julio enseguida Julio nos cuenta cómo fue esa visita y vamos a seguir debatiendo como les decía al comienzo del programa de tres casos hoy de la justicia a nuestro país que dejan a todo el mundo sorprendido y este Eduardo Zaplana junto con el de la joven Laura quizás son los que más llaman la atención estos son los temas que tenemos esta noche por delante cinco analistas de nivel para concluir esta semana así que si les parece comenzamos chau chau